Soy José Waldenberg, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde 1975. Escribo cada semana en el Universal, cada mes en Exos y tengo una serie de publicaciones en relación a la democracia, en la política, sobre todo en nuestro país. El doctor José Waldenberg es licenciado en Sociología, maestro de estudios latinoamericanos y doctor en Ciencia Política. Fue consejero ciudadano del IFE de 1994 a 1996. De entre su obra voy a mencionar algunos títulos. Nobleza obliga. La voz de los otros. Libros para leer el siglo. Mínima historia de la transición democrática, política y delito y delirio. Y cartas a una joven desencantada con la democracia, de lo cual ahora voy a hablar con Waldenberg. José Waldenberg, si a la joven le escribieras otra carta, desde 2024, ¿cómo consideras que le describirías la democracia actual en México? Bueno, yo espero que para las elecciones de 2024 lleguemos con un entramado normativo, institucional, con partidos políticos y candidatos fuertes y con arraigo. Y que lo que va a ser muy importante es que cada quien decida a quién le da su voto, es decir, que participen. Yo creo que votar es una, digamos, es una fórmula de participación muy relevante, que a veces, por ser antiepopéyica, por ser incluso a veces rutinaria, no le damos el valor que tiene. Pero otra vez, como decía Popper, es que ese es el método que ha inventado la humanidad para que los cambios en el poder se den sin el costoso expediente de la sangre. Es decir, por supuesto que hay otros métodos, pero todos los otros métodos lo que implican son o azonadas o golpes de Estado o revoluciones o matachinas. Es decir, lo que intenta el sistema democrático que incluye a las elecciones es que sean los ciudadanos los que decidan quiénes deben gobernar y quiénes deben estar en el poder legislativo. Y eso que se dice, pues así, que así se dice en los libros de texto, es una gran construcción civilizatoria. Entonces, que por lo menos votara esta joven. Ahora, ahí no se acaba la participación. Ojalá esa joven tuviera una agenda, estuviera en alguna organización civil, que puede ser sobre los recursos naturales o la agenda feminista o la agenda por la igualdad o lo que guste y mande. Es decir, el voto es una forma de participación, pero hay muchas otras que tienen que ver con organización y con planteamientos y con desplegar, digamos, pues acciones para que esos planteamientos adquieran visibilidad pública y eventualmente puedan avanzar. ¿Crees que habrá muchas jóvenes por venir a las que habría que escribirles cartas? Yo creo que sí. Es más, yo creo que las escuelas y los medios deberían coadyuvar junto con los partidos a socializar la importancia de los regímenes democráticos. Sobre todo porque aquellos que nacen en democracia, ejerciendo libertades, suelen no apreciarla. Parece que la vida natural es así. La toman for granted. Sí, como algo dado. Y entonces, llamar su atención a que esos regímenes han sido pues casi una excepción en la historia de la humanidad. no la arreglan y que vale la pena protegerlos. ¿Por qué las sociedades están dando cabida al autoritarismo? ¿Hubo un hartazgo a los no autoritarios? ¿Qué sigue después? Yo creo que es el tema fundamental. Cuando uno ve a Orban en Hungría, cuando uno ve a Trump en Estados Unidos, que afortunadamente ya salió, cuando uno ve a Bolsonaro en Brasil, cuando uno ve a Duterte en Filipinas, bueno, es un panorama realmente muy preocupante. Y el asunto es que todos ellos ganaron con el aval de las personas a través de elecciones. Y bueno, hay hasta un libro de dos profesores de Harvard que dicen que a diferencia del pasado, cuando las democracias caían por golpes militares, hoy las democracias se empiezan a transformar en autoritarismos desde la propia democracia. Cuando llegan figuras como esta que empiezan a desmontar muchas de las instituciones y muchas de las normas de carácter democrático. y paulatinamente se va desplazando ese país pues hacia el autoritarismo. Hay un libro precioso, bueno, a mí me gusta mucho de una periodista turca, se llama Ese Tamar Lucan o Temer Lucan, que no es un trabajo conceptual, no es un trabajo académico, es un reportaje. Y ella va contando los siete pasos que fueron dando cómo, el libro se llama Cómo perder un país y es cómo se fue desmontando la germinal democracia turca hasta pues que hoy se vive pues en un régimen autoritario. La democracia se construye continuamente, ¿hay probabilidades de que tengamos retrocesos en los últimos años? Siempre existe esa posibilidad. Es que la democracia no es, o sea, no llega a la democracia, no aparece la democracia. La democracia, como bien dices tú, es una construcción y como toda construcción humana pues la democracia puede fortalecerse, puede enraizarse, puede durar mucho tiempo o puede erosionarse, puede quebrarse y puede incluso desaparecer. Ejemplos históricos pues hay y muchos por desgracia, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que tener en mente que la democracia siempre es frágil y siempre es frágil porque en su propio seno se pueden incubar tendencias autoritarias. ¿Quién observa y protege a la democracia? Bueno, en principio los propios ciudadanos que ojalá la vivan como propia, pero para no decir una cosa tan general y que alguien puede decir que es una perogrullada, creo que hay dos asuntos que la constitución y la ley por un lado y las instituciones propias de la democracia. es decir, mientras hay elecciones, mientras haya congresos plurales, mientras haya fenómenos de alternancia y al mismo tiempo haya normas que protejan a las minorías, que establezcan derechos universales, que impongan límites a las autoridades de diferente nivel, bueno, esas instituciones y esas normas creo yo que son los garantes de la democracia. Por eso las fórmulas autoritarias van y cambian las legislaciones y desaparecen o tratan de apropiarse de esas instituciones. Por ejemplo, es común decir en la literatura politológica que una de las primeras cosas que hacen las personales autoritarias es tratar de succionar al poder judicial, porque si es independiente es un contrapeso muy fuerte. José Woldenberg. Democracia es una palabra de origen griego. Es en la Grecia antigua que los atenienses acuñaron esta palabra para referirse a su forma de gobierno. Esto fue en los últimos años del siglo VI antes de Cristo. La experiencia se vuelve sabiduría. En el siglo XXI con tan larga experiencia ¿qué tan sabia es la democracia? Yo creo que no se puede hacer una comparación muy puntual entre aquella democracia las primeras democracias y las democracias de hoy. Aquella era una democracia restringida a unos cuantos y era una democracia de carácter directa. Es decir, se reunían, deliberaban y acordaban. Hoy eso sería imposible, la democracia directa y por eso toda democracia es representativa. Es decir, en un país como el nuestro, más de 126 millones de personas, ejercicios de democracia directa se pueden hacer de vez en vez. Es decir, el referéndum, la consulta, etcétera, etcétera. Pero normalmente el gobierno es a través de instituciones representativas. Por eso nombramos diputados, nombramos senadores, por eso hay un gobierno y por eso intermedian en eso organizaciones civiles, partidos políticos y demás. ¿Dónde está la sabiduría de la democracia? en entender que ninguna sociedad es un monolito, que ninguna sociedad, todos y cada uno de sus miembros pueden tener la misma visión, el mismo interés, la misma ideología, incluso la misma sensibilidad y que por ello es necesario crear un marco para que esas diferencias se puedan expresar, se puedan recrear y para que puedan convivir. Entonces, esa es la sabiduría yo creo mayor de la democracia. Porque pensemos otra vez en los sistemas autoritarios o dictatoriales, esos parten exactamente de la antípoda. Aquí hay una verdad, aquí hay un solo partido que encarna la virtud y todos los demás son ilegítimos. Y ahí empiezan los fenómenos primero de descalificación, luego de persecución y en los extremos incluso pues el destierro y como se decía antes el destierro o el entierro. Entonces, la gran virtud de la democracia creo yo es que nos permite convivir con nuestras diferencias. Permite además que una minoría se pueda convertir en mayoría, que la mayoría no es eterna, permite además que todos sean del gobierno o de las oposiciones puedan ejercer una serie de derechos, permite en suma pues que en sociedades complejas, masivas, desiguales, sean métodos civilizados los que diriman las diferencias. Es decir, es una construcción realmente civilizatoria. ¿Y una evolución continua de la democracia? ¿Hay evolución? Hay evolución y tiene que haber adaptación a los nuevos fenómenos. Lo que sacude muchas veces a la democracia son estos nuevos fenómenos. Por ejemplo, por citar algo que está muy a la vista, las migraciones hacia Europa Occidental. Mientras el mundo siga siendo un mundo tan desigual, miles y miles y miles de personas van a tratar de llegar a Europa porque ahí piensan que tienen una posibilidad de desarrollo mucho mayor que en sus países de origen. Algo que a nosotros no nos extraña, nosotros somos expulsores, por el contrario, de miles y miles de gentes que buscan su futuro en los Estados Unidos. Bueno, ante estos nuevos fenómenos, las democracias tienen que adaptarse y tienen que encauzar este nuevo tipo de exigencias que en el pasado siempre hubo migraciones, pero no con la masividad que hay en la actualidad. La democracia no se puede concebir como construida de una vez y para siempre. ¿Cómo das clases tú a tus alumnos? ¿Cómo les explicas y les haces entender qué es la democracia? Bueno, yo normalmente tomo a otros autores, autores que para mí están muy, muy calificados para leerlos y a través de ellos pues que se vayan empapando incluso de las diferentes visiones que ha hecho la democracia, ¿no? Es decir, les digo que visiten a Norberto Bobbio, a Robert Dahl o a Schumpeter y bueno, que se acerquen estos autores porque ahí entenderán de buena manera pues lo que se ha entendido desde diferentes escuelas incluso por democracia, por las diferentes formas de gobierno. A mí no soy de los profesores que le gusta mucho hablar y hablar y hablar y hablar de lo que uno piensa y lo que uno dice, sino más bien de remitir a los estudiantes a fuentes que yo considero clásicas o muy relevantes porque creo que en el ejercicio de la lectura es donde se van formando los sociólogos o los cientistas políticos y bueno, hay una literatura vastísima que no bastaría una vida para acabar con ella. ¿Tus estudiantes saben lo que es democracia cuando llegan contigo o cuando menos la intuyen o no saben nada? Bueno, yo doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, digamos, sí son jóvenes que están más o menos enterados y demás que como no doy en los primeros semestres sino en el semestre quinto, sexto, séptimo, o sea, ya están empapados por lo menos de una bibliografía básica y a veces digamos, lo que hacemos es después de leer un autor pues comentar a ese autor en clase. Hoy las clases son en Zoom que no es lo mismo que las presenciales pero trato de que sean más o menos lo mismo. ¿Sientes que sí están interesados a través del Zoom? Sí. No, 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 yo veo incluso que en muchos de ellos hay hasta avidez y qué bueno que así sea, para eso se va a la universidad. Bueno, siempre sucede en un grupo que hay gente más, digamos, más entusiasta, mejor lectora, que interviene más en los debates y hay gente siempre pues un poco más tímida que quizá a lo mejor también lee menos y demás, pero eso es con natural a la actividad estudiantil. Dado el panorama, los jóvenes tienen razón de sentirse desencantados en todas partes del mundo. Ahora, algunos jóvenes están desencantados y otros no, también porque a veces hablar de universos tan grandes como el de los jóvenes me rebasa, pero que hay un desencanto fuerte entre franjas muy importantes de jóvenes no tengo la menor duda. Es más, yo creo que muchos jóvenes le dan la espalda de manera radical a los asuntos públicos y a los asuntos de la política. No quieren saber nada de política, les atrae mucho más pues el roco, las series, las películas, yo qué sé, pero el problema de eso es que si uno no entra al circuito de toma de decisiones que nos afectan a la colectividad, otros son los que lo tomarán. Entonces, yo creo y ojalá muchos jóvenes tuviesen el aliento, las ganas, la vocación pues para incorporarse a los asuntos de la política. No estamos viviendo la agonía de la democracia, ¿verdad? Pues mientras no se invente un sistema superior a ese, creo que no. O ya no sé si creo o quiero creer, porque estoy seguro de que quiero creer que por lo pronto no está en agonía. ¿Cuáles son los requisitos para que una democracia verdaderamente lo sea? Yo creo que permita por uno esta coexistencia de la diversidad, que permita eso, que reconozca la existencia de diferentes fórmulas de analizar y ver el mundo como legítimas y que permita el cambio de gobierno a través de vías pacíficas y participativas, es decir, las elecciones. A lo mejor a muchos les parece que esto es una definición mínima de la democracia y quizás sí, estoy poniendo mucho el acento en la democracia casi procedimental, pero creo que eso es, dado que la democracia es un régimen de gobierno, creo que eso es lo sustantivo. Ahora, me gustaría, como dice nuestra constitución, que la democracia fuera además una forma de vida, que estuviera encaminado al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, etcétera, etcétera. Pero, en un estricto sentido, eso ya es algo extra de la democracia, insisto, si la entendemos como forma de gobierno y ojalá seamos capaces desde la democracia atender esos problemas a los que ya hablábamos, porque si no, sí se debilita la democracia. José, tú mejor que nadie conoces los requisitos para que exista una verdadera democracia, ¿crees que estos requisitos o reglas están en riesgo? Siempre están en riesgo, y más en nuestro país, en donde el sedimento de nuestra democracia creo que es muy superficial. Para decirlo de otra manera, si uno le pregunta a la inmensa mayoría de las personas en qué régimen quiere vivir, y eso ya lo han hecho encuestas, la inmensa mayoría dice que en democracia, es decir, en este terreno ganó la democracia, es decir, está bien vista por la mayoría de la gente, pero cuando en esas mismas encuestas se le pregunta a las mismas personas, oiga, ¿qué piensa usted de los partidos? Oiga, ¿qué piensa usted de los políticos? Oiga, ¿qué piensa usted de los congresos? ¿Qué piensa usted de su gobierno? Las calificaciones son bajísimas, bajísimas, bueno, sobre todo hacia los partidos y hacia los políticos, bajísimas. Y el problema es que no hay democracia sin partidos, sin políticos, sin gobiernos y sin parlamentos. Entonces, hay una especie que, voy a usar la palabra aunque no me gusta mucho, hay una especie de esquizofrenia. Queremos vivir en democracia, pero a veces no entendemos lo que es la democracia. Insisto mucho en eso, es una forma de gobierno, no otra cosa. Si hay una falla en los requisitos, ¿allí se acaba la democracia? Depende qué tipo de fallas. Es decir, si hay algunos asuntos que desvirtúan totalmente el sistema democrático, ejemplos que seguramente todos tenemos en mente. Supongamos que vamos a unas elecciones y los resultados son trucados y que el que había perdido resulta ganador, el que había ganado resulta perdedor. Bueno, en ese momento eso ya no es una democracia, sino una simulación de la democracia. Pero puede haber asuntos menos traumáticos, menos fuertes, pero que también van diluyendo. por ejemplo, negar la posibilidad de que una fuerza política relevante implantada en el país pueda participar en los comicios, pues también va debilitando la democracia. O por ejemplo, que un gobernante empiece a actuar sin tomar en cuenta a la constitución y a la ley, pensando que dado que él pues encarna una buena intención, entonces los preceptos legales no lo deben de obligar a él. Y entonces empieza a actuar de manera discrecional, intuitiva, transgrediendo normas legales que ofrecen garantías a los otros. eso está deslavando también y puede acabar convirtiendo una democracia en un sistema autoritario. Entonces, sí, la democracia es como un conjunto de piezas que si una o dos de esas están desafinadas afectan a todos los demás. O sea, es como una cadena en donde cada eslabón tiene que estar bien afinado. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos una democracia problemática, por ejemplo, porque nuestro estado de derecho es débil y algunos dirían hasta contrahecho, es decir, mucha gente no tiene acceso a la justicia, por ejemplo, y se supone que eso es parte de un sistema democrático, una garantía, un derecho, y todos sabemos que la persecución de los delitos y la sanción a los que los cometen y demás es muy deficiente en México. Entonces, ahí tenemos un eslabón mal hecho, al que hay que prestar atención, al que hay que tratar de fortalecer, de reformar y demás. Recapitulando, democracia, requisitos y reglas, libre competencia, ¿cuál es tu idea de la cultura de la democracia? Bueno, yo creo que además democracia y cultura son fenómenos que están imbricados y yo creo que lo que irradia la democracia hacia la cultura es valores como la tolerancia, como la diversidad, como saber que nadie tiene la verdad en un puño, entender que hay muy diferentes sensibilidades y que hay que estar atento a ellas, es decir, que el mundo es complejo y diverso, eso de la democracia hacia, digamos, a la literatura y a las diferentes expresiones culturales. ahora, desde la cultura yo creo que lo que se inyecta a los sistemas democráticos es conocimientos diversos y sensibilidades igualmente diversas. si la democracia tiende puentes con la cultura y esos puentes son, digamos, de ida y de vuelta, vamos a tener una mejor democracia y vamos a tener también fenómenos y expresiones culturales más sofisticadas, más complejas. Sigue escribiendo cartas a las jóvenes, ojalá hubiera habido en mi época de joven alguien que escribiera una carta como la que has hecho. Gracias, José Goldenberg. Gracias a ti, Silvia. Muchas gracias. Con José Goldenberg, Silvia Lemus. Gracias. Gracias.